Iberia 2.0, bajo este nombre el próximo sábado 17 de octubre, el auditorio Julio Iglesias del Parque de la Higüera acogerá la segunda parte de la Iberia Festival que tuvo que suspenderse por la lluvia, por lo que varios artistas se quedaron sin actuar. El edil de eventos destacaba que este sábado se contará con dos novedades importantes. Creo que es el sitio ideal para hacer este concierto. Tuvimos valorando que el primer Iberia también hacerlo allí, pero por cuestiones de agenda del auditorio no pudimos hacerlo, porque si no estaríamos hablando de qué lo hubiéramos hecho allí. Lo que significa que va a estar mucho más recogido, pero al mismo tiempo creo que el ambiente va a ser aún superior y mejor que el que tuvimos en la Plaza de Toros, que fue, la verdad que lo tengo que decir, dar las gracias, fue impresionante. Y la segunda novedad, que hemos conseguido una cosa positiva. Las pocas críticas que tuvo el Iberia las hemos quitado, las hemos esfumado directamente. Y creo que hay que dar las gracias a la empresa, a Iberia Festival, por el esfuerzo que han hecho y dar las gracias a todos los artistas que vuelven a repetir en nuestra ciudad cuando por su contrato podían haberse quedado perfectamente en casa. El gerente de la empresa organizadora señalaba que para esta Iberia 2.0 se han puesto a la venta 1.500 entradas más, aparte de las ya vendidas en septiembre con las que se puede también acceder al concierto. Javier Ferrandiz señalaba que la respuesta del público está siendo muy positiva y destacó que también se están vendiendo un buen número de packs con entrada y hotel. Y la verdad es que el recibimiento por parte de los fans ha sido brutal, tanto en la venta de entradas, porque se han vendido más entradas quizás que las que habíamos vendido incluso en la edición anterior y la respuesta ha sido muy positiva. La gente también quiere aprovechar para pasar el fin de semana en la ciudad, de hecho vendemos muchos packs con hotel y estamos muy agradecidos a toda la gente en este caso que ha colaborado en el festival y principalmente a los artistas que también, como bien decía José Rá, no tenían ninguna obligación de venir porque según contrato ya lo habían cumplido. La apertura de puertas será a las 7 de la tarde. A las 7 y media saldrán al escenario los alicantinos Motor City. A las 8 y media será el turno de la unión. Posteriormente llegarán los toreros muertos y para cerrar a medianoche, Rosendo.